A media calle, saliendo de la calle, entrando a la calle, dando la vuelta, está haciendo plaga de taxis. Pero en fin, la señora alcaldesa, Susana Villarán, nos ha prometido que ya se va a solucionar el tema del transporte. El día domingo, el día domingo, ha brindado una entrevista, una entrevista para el diario La República y me parece muy interesante lo que ha dicho. Ustedes saben que yo nunca aprobé ni apoyé la revocatoria. Lo que sí he dicho es que ella, en su administración, no está haciendo lo correcto. O sea, le falta el punche, le falta la fuerza, le falta el dinamismo del finado Alberto Andrade. Le falta la sagacidad y, ¿por qué no decirlo, no? La matonería política de Castañeda, ¿no? Le falta la sagacidad de Frejolito. Porque Frejolito era un poco lento para hablar, pero era un hombre muy sagaz, sagaz, astuto, ¿correcto? Muy firme en sus movidas políticas, muy inteligente, ¿no? Le falta la inteligencia de Bedoya Reyes como alcaldes, ¿no? En fin, pero hay que apoyarla. Yo creo que estamos en ese plan. Nosotros como periodistas no tenemos otra cosa más que criticar, ¿no es cierto?, lo que hay que criticar. Y la verdad de las cosas es que el tema de los taxis todavía para ella sigue siendo un dolor de cabeza. Porque en entrevista del diario La República, del domingo, muy claramente ella queda mal parada, ¿no? Cuando Rosa María Palacios en algún momento le pregunta, ¿y cuántos taxis al final y al cabo van a quedar en el mercado? Ella no sabe responder exactamente sobre ese tema, ¿no? En fin, pero vuelvo a repetir, ¿no? Con todos los errores hay que apoyarla, ¿no? Y ojalá que le vaya bien, ¿no? No estoy de acuerdo, como le he dicho muchas veces, no estoy de acuerdo en el método, en el mecanismo, en el prototipo que utiliza para modernizar Lima. Pero la veo que se esfuerza, la veo que es como ese boxeador, ¿no? Que pelea con el sparring, ¿no? Y a tonta y a loca, pues, no mete cabezazo, como sea, la veo que a tonta y a loca, ¿no? Le está dando a la piñata, ¿no? Y ojalá, pues, la chunte, ¿no? Ojalá la chunte, ¿no? Yo, de su asesor, hubiese tomado otras medidas, ¿no? Que significasen cambios radicales y veloces de impacto comunicacional que el pueblo hubiese leído inmediatamente. Pero me parece bien, me parece bien que ella, de todas maneras, esté esforzándose. Ha reconocido muchos errores, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Entonces, ella está, ha dicho que, ha dicho cosas interesantes. En la página 17 del día de ayer, domingo, en la entrevista, por ejemplo, ha dicho lo siguiente. El primer año siempre es un año de aprendizajes y planeamiento. Y hay que decirlo, yo también cometí errores. Quien comete todos los errores es quien dirige la orquesta. Porque es la que elige los músicos y la que pone la cara. Y esa soy yo. Y yo, por eso, pedí disculpas. Pero este año no voy a pedir disculpas. No porque sea soberbia, sino porque creo realmente que todos nos hemos puesto a ajustar los problemas de velocidad que teníamos. Y también los problemas de comunicación. Para hacer un gobierno mucho más eficaz. Los problemas son inmensos. Rosa María no los va a resolver esta gestión completamente. Muy bien. Y la última pregunta, Rosa María, en esta entrevista, en este espacio, le dice, la escucho decir, tal vez yo no inauguré las obras. O esta gestión no va a completar todos los procesos. No está pensando en la reelección, dice la alcaldesa. Yo no estoy pensando hoy día en la reelección. Yo tengo una filosofía de vida que es la siguiente. A cada día su pena y su alegría. La ruta es el plan de gobierno y nuestro plan estratégico. Y los temas centrales como el transporte o la gestión de riesgos de la que no hemos hablado. Pero que para esta administración es fundamental. Muy bien. Si Susana Villarán, al final y al cabo, termina siendo una buena gestión, de hecho que se va a la candidatura presidencial, pero con todo. Y yo lo digo así, yo sería el primero en apoyar a Susana Villarán. Mil veces a Susana Villarán que a Nadine Heredia. Mil veces. ¿Qué? ¿Qué mil veces? Un millón de veces. Prefiero apoyar a Susana Villarán, pero con todo, con todo. 20 horas al día de radio en campaña para Susana Villarán que a Nadine Heredia. Porque Susana Villarán se ha caído, se ha resbalado, se ha raspado las rodillas. Se ha sacado un par de muelas porque se ha ido de bruces. Y Van Gandán, pero la tía Regia siempre se ha parado, ha movido la cabecita y ha seguido para adelante. Y eso es bueno, y eso es bueno. Y sabe pedir disculpas. Y eso es ser, eso es educación. Eso es tener educación. Y tiene un historial pues muy pegada a la izquierda. De hasta el día de hoy sigue ahí. Y eso es lo lindo, ¿no? Lo digo, no es lo bonito, sino es lo lindo, ¿no? Con una persona es consecuente. Te resbala, te caes, te englodas, te sacan el ancho como se dice y tú sigues ahí consecuente. Eso es bueno. Yo la he criticado y la seguiré criticando. Ahorita la SAT, por ejemplo, me tiene una cuenta, le estoy viviendo como 2.000 soles, creo, ¿no? Creo que hasta en Infocor, algo así. Yo debería estar atacando, pero no, pues. Esas fueron las papeletas que me puso el mafioso nudo, ¿no es cierto? Que ordenaba a la policía, porque hay malos policías, como hay muy buenos policías y profesionales. Salía de la radio, estaba en otra estación radial, me acuerdo, por la avenida universitaria. Y a unas 5 cuadras siempre me esperaba un patrullero, siempre me esperaba el policía de tránsito y papeleta y papeleta me tenían muerto, ¿no? Al final me embargaron el vehículo, creo que los comenté, mi auto, me lo embargaron, pagué una parte y ahora estoy viviendo otra. Y ahí aparezco en Infocor, pues, por la SAT, ¿no? Y me parece bien, pues, en algún momento lo pagaré, pues, ya veré, ¿no? Cómo lo fracciono, ¿no? Pero, este, ¿para qué darme la calle millonario? Y yo, no, no, estoy viviendo, y la SAT, y bueno, en cualquier momento me vuelven a embargar, ¿no? Y bien, pero, si hace una buena gestión Susana Villarán, yo creo que hay que apoyarla, ¿no? ¿Por qué? Por la experiencia, uno. Y dos, por la consecuencia, ¿no? Creo que en este caso, Susana Villarán se merece ser apoyada, ¿no? Por eso yo consideré que la revocatoria de Marco Tullio Gutiérrez, a quien conozco personalmente, ¿ah? Con Marco Tullio Gutiérrez hemos dictado cátedra en la Universidad San Juan Bautista, varios años. Creo que un quinquenio hemos dictado juntos, somos amigos, ¿no? Pero yo nunca apoyé su revocatoria, pues, ¿no? Porque consideraba que es muy pronto, ¿no? O sea, un año es muy pronto, ¿no? Y yo le he criticado, y la sigo criticando, ¿no? Porque todavía los problemas no están solucionados. Pero ahí va, y ahí hace sus gestiones y trata de solucionarla, y hay que apoyarla, ¿no? Yo creo que hay que apoyarla este año y ver cómo va, ¿no? Porque puede ser la candidata que aglutine para las elecciones presidenciales, ¿no? Y que cometa errores en el gobierno, está bien, pues, ¿no? Pero siempre a la izquierda, ¿no? Que resuelva, que rescinda los contratos, ¿no? Con las mineras abusivas, que le rescinda el contrato, o que termine ya el contrato con Telefónica, ¿no es cierto? Que impulse la industrialización y el empleo masivo, que combata a profundidad el narcotráfico, ¿no? Que la inseguridad ciudadana sea aminorada, pero fuácate de verdad. Yo creo que Susana Villarán lo puede hacer, ¿no? No estaremos de acuerdo, de repente, con algunos puntos de vista políticos o ideológicos, pero vamos en el mismo río, ¿no? En la misma ruta de la izquierda, y me parece bien, me parece bien. Ojalá que le vaya bien, va ya asentándose en el manejo, y es cierto lo que ella dice, ¿no? El problema del transporte no lo va a solucionar en su gestión, ¿no? Va a dejar parte de ello solucionado. Porque la verdad de las cosas es un problema muy, muy, muy fuerte, muy grave. Si lo logra ordenar, enhorabuena, ¿no? Grandes obras también necesita Lima, pero cualquier cantidad. El subway me gustaría, por ejemplo, que se empiece, ¿no? Tener un trim subterráneo. Ese es el subway, ¿no? Nos hace falta un subway que venga desde Lurín, ¿no es cierto? Hasta Callao, La Punta, desde Lurín, que se vaya hasta Zapayal, en Puente de Piedra, ¿no es cierto? Que se vaya, pues, hasta lo último del distrito de San Juan de Lurigancho. Creo que eso es importante, ¿no? Es importante el tema de la gestión positiva que tenga que hacer la señora Susana Villarán. Y hay que apoyarla, ¿no? Hay que apoyarla.